Este chamaquito fue uno de los que salió en el video el 14 de febrero, que lo pueden buscar en mi plataforma. ¿Qué es lo que es Jairo? Todo bien, todo bien, gracias a Dios, gracias a Dios por todo. Algunas personas no me conocen por mi nombre, que es Claudin Manuel Novas Peña, pero otros me conocen por él. Mi nombre, en verdad, es Claudin Manuel Novas Peña, pero cariñosamente aquí en Jiménez me dicen Jairo. En Santo Domingo me llaman por Claudin. ¿Y ese apodo Jairo de dónde salió? En verdad yo no sé cuál fue la persona que tuvo la intención de ponerme ese nombre, pero gracias a Dios ya esa persona no puso ese nombre porque a la persona le gusta mucho llamarme por ese nombre. Me contaba detrás de cámara que te gusta el deporte. ¿Cuándo tú inicias a practicar deporte? Bueno, el inicio de deporte fue en el año 2008, en adelante, 2007. Yo empecé a practicar taekwondo, luego de taekwondo, balonmano. De ahí en adelante entonces salí de balonmano y de taekwondo e inculqué en el aire lo que es la disciplina de judo. En el judo tengo 13 años. ¿Por qué taekwondo si no es pelota, basquetbol? Porque no es todo el mundo que le gusta jugar taekwondo. Bueno, el taekwondo me gustó más que la pelota porque jugué pelota varias veces y entendí que la pelota no era lo mío. La pelota como que se me daba bien más verla en televisión que jugarla. ¿Tú has ganado muchos premios en taekwondo? En taekwondo yo llegué a recibir tres medallas. Creo que, déjame ver, dos de plata y una de bronce. ¿Ha salido de la comunidad a jugar juego internacional? He tenido la oportunidad de participar en torneos, varios torneos de hecho. He sido una persona que ha sido más clasificada en el torneo desde el 2010 en adelante en el judo. Y he tenido la oportunidad de recibir varias medallas, más de 15 medallas. Y he participado en Panamericano también. ¿Por qué taekwondo te pasa a practicar judo? Cuéntame. Bueno, como son dos artes marciales, el arte marcial se me da bien desde pequeño. Porque era muy agresivo. Entonces, era muy agresivo, practicaba muchos deportes que tenían que ver con agresividad. Aunque, actualmente, soy una persona muy pasiva y me controlo bastante lo que es la ira. Ok. En tu momento de infancia, ¿a qué otra cosa tú te dedicabas? En momentos de infancia, déjame ver a pelear. Yo peleaba bastante en la calle. Lo que era pelear, lo suelo como me gustaba. Imagínate, practicaba taekwondo lo que te gustaba. Exactamente, sí. Yo peleaba mucho. Mi papá era todos los días de la escuela a ver qué fue que pasó, qué yo hice. Yo era un muchacho carpetoso. Los que me conocen desde pequeño, saben que yo fui una persona muy intensa. Mira lo que está diciendo él, que tú hacías eso en infancia. ¿Tú lo estás viendo? No le pongas atención, que tú sabes que los jeres están por ahí siempre. Bueno, Jairo, estamos aquí porque tú quieres contar la historia sobre lo que pasó con tu casa. Yo quiero que tú le cuentes a la gente qué fue lo que pasó y por qué motivo tú quieres contarle esta historia a mi gente de mi plataforma, de YouTube. Mi gente, déjenos comentarios, suscríbanse a mi plataforma. Bueno, en verdad quiero contarles esa historia porque es algo verídico, algo que muchas personas le han pasado y que se pueden identificar con eso. Y tal vez el que esté viendo esto, le haya sucedido y sepa que no es un momento que se puede pasar bien, en verdad. Es un momento que duele bastante. Ahora mismo tú tienes la fecha, el día que pasó esto. No tengo la fecha exacta, pero sé que fue en fecha de, déjame ver, octubre en adelante. En octubre en adelante, octubre o septiembre. Ok, vamos a ver, en el momento que se estaba quemando, ¿cómo tú llegaste al lugar? Te llamaron una hermana tuya, la esposa tuya te llamó. ¿Cómo tú te diste cuenta? Jairo, ¿se está quemando tu casa? No fue vía telefónica, en verdad. Yo estaba a tres cuadras de aquí. Estaba jugando billar con los muchachos, que es algo que yo frecuentemente estoy haciendo. Y uno de los vecinos que vive cerca acá me fue a dar la información de que mi casa se estaba quemando. En verdad, en el instante cuando me dieron la información, yo no la capté. Yo simplemente corrí y ni siquiera tuve la fuerza de manejar el motor mío. Le pasé la llave a otra persona y le dije, maneja tú. Y cuando llegamos acá a la casa, que estaba bastante cerca del lugar donde estaba, fue un momento muy indictante, en verdad. Porque ver mi hogar, donde yo vivo con mi familia, con mi niño, con mi mujer, quemándose, sin yo poder hacer nada, me dio coraje, me causó mucho coraje. Y eso fue algo, ¿no? Yo no tuve palabras para hablar en ese instante, no tuve. Cuando llegaste al lugar, ¿qué fue lo primero que te pasó por la cabeza? En verdad yo sabía que mi mujer no estaba ahí y mi niño tampoco. Yo lo que pensé, dije, wow, yo compré mi nevera, mi televisión, me aparté ya de lo que es vivir en la casa de familia, a vivir con mi propia familia, a vivir acá, y ver la condición de mi casa en ese instante. Yo dije, wow, ¿para dónde yo voy a acoger ahora? Eso es lo que yo decía. ¿Para dónde yo voy? ¿Quién me va a recibir en su casa? Aunque hayan personas que me van a ir a recibir en su casa, pero tú te lo preguntas como quieras, porque tú no sabes qué persona te puede darle una mano amiga en ese instante. Me dijiste que tu esposa no estaba en el momento que la casa estaba prendida. ¿Dónde se encontraba tu esposa? ¿Y cómo ella se dio cuenta también? Bueno, mi esposa estaba en la casa de su papá y mi niño también. Ella, no sé si se dio cuenta primero que yo, porque como ella no tiene que venir para acá, no tiene vehículo, y yo llegué primero que ella, yo supuse que ella no sabía nada, porque ella estaba más cerca que yo. Pero cuando ella se dio cuenta, ella vino para acá, se paró al lado mío, yo no me di cuenta, me di que ella estaba al lado mío, en verdad, porque yo no podía asimilar nada en el instante. Y yo, en verdad, no supe qué decirle a ella. Ella simplemente me puso la mano en un hombro, me estaba dando palabras de consuelo, pero yo no recibía nada en el instante, nada. Ningún tipo de información me pasaba por el cerebro. Ok, llega el momento, se quemó la casa. Vinieron los bomberos, apagaron la casa. Después de las 12 de la noche, que ahí uno piensa, ahora uno tiene que dormir. En ese momento, ¿cómo tú te encontrabas? No, porque los bomberos no llegaron de una vez. Porque la casa está retirada de lo que es el centro de la ciudad de Jiménez. Ellos le hizo un poquito difícil darse cuenta de dónde se encontraba localizada la casa. Entonces, ellos estaban dando vueltas en círculo por acá, ubicando dónde era que estaba la casa, a lo que la casa se estaba quemando. Todavía el zinc de la casa no se hubiese caído. El zinc estaba intacto. Ahora bien, cuando ellos ya quieren llegar aquí, al lugar donde estábamos, ya la casa, el zinc se hubiese caído de un lado. Ya se estaba deteriorando poco a poco. Al instante que ellos llegan, ya la casa está quemada. Ellos no podían hacer nada. Yo en un momento intenté abrir la puerta. No te voy a decir que me sentí, me dio coraje. Yo tomé la llave para abrir la puerta. Y cuando abro la puerta, bueno, hay uno de los muchachos que está aquí, que él estaba conmigo en el instante. Yo intento abrir la puerta, que yo miro hacia adentro a ver si podía entrar. No pude entrar, porque ya el fuego estaba abarcando lo que es la casa completa prácticamente. Ahora, cuando llegan lo que es ya dos horas, tres horas, ya yo estoy pensando, digo, guau, pero ¿para dónde yo voy? No es porque yo no tenga quien me diga, ven, para mi casa. Porque él me estaba diciendo, él que está detrás de cámara ahí, me estaba diciendo que vaya para su casa. Pero yo no asimilaba nada a él, en verdad. Yo lo que decía era, ¿dónde yo voy a poner mi familia ahora? Ya tenemos varios años viviendo juntos. Ahora va a estar cada quien en un lugar aparte, porque no podemos convivir juntos como una familia, como lo hacíamos antes. Miren, de gracias a Francolo, yo me di cuenta por Francolo en la red. Pero después, yo me puse a analizar, yo dije, pero yo dejé mis herramientas de trabajo ahí adentro, mi computadora, varias cosas que eran de los clientes míos, porque yo trabajo lo que es en el área de reparación de celulares y venta. Entonces, en mi mochila yo siempre cargo mis herramientas y los teléfonos de los clientes, porque no los puedo dejar en el lugar donde estoy, porque no está en condición de dejar cosas en ahí. Pero lo que se me perdió fue mi computadora, que yo la usaba para hacer trabajo con teléfono, Wi-Fi, cosas así. Mis herramientas que estaban ahí, que son un poco costosas. Y cosas de los clientes que se perdieron. Que gracias a Dios, ellos me consideraron y dijeron que está bien, que eso se va a quedar así. Ahora mismo encontramos un nuevo techo. ¿Quién te da tu primera mano amiga? Para construirte tu hogar. Bueno, al principio, yo hice varias cartas, no te voy a mentir. Gracias a nuestro hermano Piña, mucha gente lo conoce cariñosamente como Piña, él se acercó a mí, él me dijo a mí, búscame varias cartas, al nombre de fulano, al nombre de fulano y fulano, y tú me la entregas. Que yo te voy a ayudar con eso, y te voy a ayudar, como si fuera algo que fuera parte de mi familia. Porque en verdad me siento un poquito conmovido con tu situación. Y yo quiero poner por lo menos un granito de arena. Esa fue una de las primeras personas que se acercaron a mí. El mismo día, se acercó mi madrata, la madre de mis hermanos, de parte de padre, Yuma. Muchas personas se conocen como Yuma, la profesora, que actualmente es la directora del distrito. Ese mismo día ella se acercó a mí, me dijo, mi hijo, tranquilo, cuenta conmigo, estamos aquí. Mi familia todavía no sabía nada. Mi familia, con los que yo me crié, no sabían nada de lo que había pasado todavía. Porque mi papá y yo nos vimos, en eso de las 10 de la noche, o las 9, aproximadamente las 10. Nos vimos a esa hora, y me dijo, que por qué tú no me llamaste, que yo no sabía nada, que ahora fue que me dijeron. Y es que tú no asimilas nada en el instante, tú no sabes quién llamar, a quién acudir, o a quién dar la información. Porque la información en tu cerebro, van corriendo a diferentes lugares, y tú no sabes todavía, no tienes una centralización de las cosas. Bueno, tú me puedes enseñar la casa ahora mismo, por dentro, cómo está. La gente quiere ver la casa nueva. Está bien, vamos a dar un paseo por el patio, por donde estaba la otra casa, y después entramos a la casa. Bueno, mi gente, aquí era la que estaba la casa vieja, ¿verdad? Aquí estaba la casa vieja. Aquí estamos viendo también, el quemadura de la casa. Esa era mi habitación. ¿Esa era tu habitación? Esa era mi habitación. Ok. Vamos por aquí atrás, mi gente. En esta parte aquí no había nada de la casa, ¿verdad? Tampoco aquí. No, no, esa ya era parte del patio. Era parte del patio. Exactamente. Vamos a darle para adentro, mi gente, para que ustedes vean qué lindura tiene esta casa. Una vaina, una vaina bien. Gracias al gobierno, Luis Abinader. Vamos a pasar por aquí. Mi gente, para que ustedes vean. Todavía no tiene luz, ¿verdad? No. Vamos por aquí. Miren el baño, mi gente. También le vamos a enseñar parte de la casa cuando se estaba quemando. Bueno, vamos aquí afuera. Bueno, Jairo, tu última palabra, mi gente, aquí en las redes sociales. Pues bien, de antemano también le damos las gracias a Eduardo, que fue una persona también que impulsó que podamos lograr este objetivo, que puedan realizar estas casas. Hubieron más personas, las cuales en un instante no puedo recordarme, pero ellos saben que pusieron un granito de arena y que esto no soy yo que tengo que agradecer, sino el mismo Dios. La Biblia dice que la fe y la esperanza es el último que se pierde. Porque al principio yo pensé que esto que está acá, esto que está debiendo de estructura, no iba a ser realizada. Porque muchas veces las personas te prometen cosas y no las cumplen. En este caso fue diferente. Me hicieron entender el que sí me tenían presente y que todo, cuando tú lo pones en manos de Dios, las cosas salen bien. ¡Ah! 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 ¡Ah!